Pantojitas y Linduritas se la pasaron super genial el 20 de septiembre en la arena Monterrey disfrutando al máximo el concierto La Despedida Tour con la Lindura Mayor ya que tuvieron esa gran oportunidad de poder conocer a la Lindura Mayor e incluso la Lindura Mayor les tenía una increíble sorpresa ya que pudieron ver a Kimita y a Juanito porque en los conciertos de Ciudad de México y de Guadalajara los fans no pudieron ver a Kimita y a Juanito. ¿Quién? 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 Ellos querían pasar aquí a saludarlos esta noche así que seguramente yo les dije que sí. ¿Mis hijos ya están listos por ahí? Es la primera vez que venimos a un show en La Despedida Tour. ¡Venga! 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 decimos lo siguiente y alguien baila por aquí, a ver, eh, 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 eh. Pantojitas y linduritas super felices porque pudieron ver a Kimita y a Juanito en el concierto La Despedida Tour de la Lindura Mayor y sin duda alguna comentan que Kimita y Juanito están creciendo demasiado rápido. Muchos fans recuerdan a Juanito con el baile El Robotsito el cual hacía en los conciertos Bye Bye Tour. ¡Eh! 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 ¿Alguna más que quieres decir de Juanito? ¡Señor Juanito! ¡Los amamos! Gracias por verlo a mi mamá. ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! Sin duda alguna las pantujitas y linduritas disfrutaron al máximo el 20 de septiembre el concierto La Despedida Tour en Arena Monterrey con la Lindura Mayor. Ya que tuvieron esa oportunidad de poder conocer a la Lindura Mayor e incluso también de poderse tomar una foto, los fans que compraban merch tenían la oportunidad de poder agarrar un boleto y probablemente ser ganadores con ese boleto, ya que el premio del boleto era tomarse una foto con la Lindura Mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!